Ha llegado la navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKTSSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy, por primera vez en todo YouTube, vamos a ver las tres mejores armas de la operación dentro de una partida. AWP Fade, AK-47, Rayos X y también la M4A1, Welcome to the Jungle, que conseguimos el día de ayer. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuál es la mejor arma. ¡Let's go! ¡Vamos a por ello, chicos y chicas! Primera partida en todo YouTube que vais a ver con las tres armas. Vamos al lío, nos está acabando terror. Luego no os preocupéis que vas a probar ese M4A1S, así que no vamos a ser muy duros atacando. Vamos a ver, mi compañera está yendo por detrás. Vale. ¡Uh! Chata lleva casquito tú. Creo que hay uno a la izquierda. Vamos a... ¡Ay, tío! ¡Qué torzón se ha llevado! Vale, lo tenemos aquí. Pues te voy a acuchillar. No, no te voy a acuchillar. Vale, era... ¡Era broma! Vamos con el acá, chicos y chicas. Rayos X. La semana pasada subí gameplay con ella. Bueno, ha sido hace unos días. Ya ni me acuerdo. En definitiva, arma que solo tenía 10 personas en el mundo. Ahora quizás más, evidentemente. Eso lo podéis saber. Porque hay páginas que, como sabéis, donde están todas las skins registradas. Vamos a ver dónde están. Vale, ahí matar primero. Bueno, voy a hacer esto. Voy a ir con Deagle. Venga, voy a ir con Deagle. Que quiero resarcirme de la santísima cagada que acabo de hacer. Vale. A lo mejor no sabe de mí. A ver, sabe del morado. Porque acaba de hacer mucho ruido. Que tenga que entrar yo, que es el que va a Deagle. Vale. En todo el pechito. Vale. El último debería estar... Debería... Ahí. Pues no. ¡Estás aquí! ¡Que sí sé darlas, chicos! ¡Que sí sé darlas! Creo que antes me han matado. Porque no tenía... Chaleco pesado. O sea, con el casco. Que por cierto, no sé si lo habéis visto. Han metido, chicos y chicas... Una opción como para dropear a gente. Y que así no se te... Que quiten la arma principal. No es como en Valorant, ¿vale? Que das a una tecla y se la ponen automáticamente. Sino que se la dropeas igual, pero se mantiene tu arma principal. Es algo raro, ¿eh? Es algo raro. Después a lo mejor lo intento hacer. Este tío está más perdido. Vale. Pues te la voy a plantar. Y aquí tenemos que hacer esto ahora. Me parece perfecto. Y nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque si va a la izquierda, la podemos matar. Y si viene por la derecha para limpiarnos aquí, también la matamos. A no ser que fallemos todas las balas. Como os iba diciendo, la VP Fade. Que esto sí que no lo he dicho. Este, las tres armas, la más barata. Oye, Black, pero ¿cómo va a ser la más barata? Si es el arma más bonita y con diferencia. Pues porque todo el mundo la quiere. Si todo el mundo la quiere, ya sabéis cómo van estas cosas, ¿no? Que hay mucha más gente haciendo el contrato. Por lo tanto, mucha más gente. Si te puedo acuchillar, estaría guay, la verdad. A ver, voy a probar el nuevo este. Creo que es así. Fijaros lo que acabo de hacer, ¿eh? Le he dado al... Bueno, no, me parece que no me ha salido, la verdad. Así que hace poco como que no hemos visto nada. Es que creo yo que es Control más la tecla de... No la he visto en ningún momento. ¡He puesto la mira! Porque me ha asustado de que estuviera por ahí. ¿Qué cagada? ¿Os imagináis que se ha puesto a Inbot? No creo. Creo que no, ¿eh? Vale, ahí le estás viendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo, repito que no. Ese tío está muy perdido, ¿no? Es la primera vez que juego este mapa. Vamos a baitear. Y vamos los dos por la espalda ahora. Vale. ¡Bien! ¡Con tranquilidad! ¡Laka y el M4! No se puede encontrar ni Factory, ni Minimalware en Steam. Además que valen 2.000, 2.500 pavos. ¡Ay, Dios! Me la acabo de cagar. No quería hacer eso. Quería ir por arriba. Vamos a ver si no está detrás del coche. Perfecto. Vale. Puedo ir. Si me lo permite. Me gustaría hacerles el lío. No he podido hacerles el lío. ¡Bueno! Pero lo dicho. Está guapo eso, ¿no? De que vayan metiendo más cosas en Counter Strike. El tema de los Pinks. También el tema de... Pues ahora que podamos dropear sin perder nuestra arma principal. Por cierto, está limitado a 5 armas. Hacer eso 5 veces. En una misma ronda, ¿eh? O sea, no se puede spamear ahí que va dropeando 20 Glocks. O sea, 20 veretas, por ejemplo. Vale, hay uno inside. ¿No lo hacemos? ¿Fácil? Ese no tan fácil. Vamos, compañero, que tú puedes. Vamos, compañero. ¡Confiamos en ti! ¿Cómo va a estar ahí? A ver. Debería estar a la izquierda ahora. No. Tócala. Tócala. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! 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 Antes los dos han tomado side muy rápido. A ver. Supongo que estarán a la izquierda, ¿no? No veinticuatro. Vale. Uno para uno. Veinte de vida. El otro también está tocado. ¡Let's go! ¡Ay, compañero de equipo! Lo de antes ha sido una mala ronda. Vale. Es la hora de la verdad, chavales. La mejor arma. La mejor arma. Con muchísima diferencia. Esta M4-1s es brutal. Chaval. Puede ser la mejor del juego. Esto es una barbaridad. Los detalles y todo que tiene. A mí personalmente... ¡Adiós! No lo he visto. Supongo que estará abajo, ¿no? Supongo que no hay ninguna duda, chavales. Yo pienso que esta es la mejor. Luego la Fade. Y por último... La AK. Que fíjate que a la AK la tengo muchísimo cariño. ¿Dónde estará? ¡Pero no me ratéis! ¡Uf! Se nos lía, ¿eh? Voy a hacer una cosa, la verdad. A ver si me funciona. Chavales, esta es a la que llamo yo la estrategia de la desesperación. Vamos a ver si lo conseguimos. Va. Hago esto. Y lo vuelvo a dejar a 14 de vida. ¡Tres rondas dejando a alguien a 10 de vida! Sin chaleco, chavales. Porque somos leones. Sin chaleco. Vamos a ver cómo lo hacemos para meter esta ronda sin chaleco. A la mínima que nos den una bala, tomad por culo el aim, ¿eh? Vale, me sirve. Este tío, ¿dónde estará? ¡Te la tenía que hacer así! A pesar de tener a este compañero que le estamos viendo con carencias, podemos lograr la victoria. Ese molino es el mejor del mundo, la verdad. Si esta es a la derecha, por aquí no hay nadie. Por aquí tampoco. Pues yo creo que van todos por fuera, ¿no? Vale. Y el otro. Vale. Ya sé dónde está. Yo voy con esto, compañeros. Yo voy con esto. Humildes siempre, chavales. A ver, hay uno que siempre va abajo. Vamos a intentar matarlo. Vale, está arriba. Venga. Por la de antes, compañero. ¡Qué su... ¡No te creo! ¡Reportarme! ¡Me voy detenido a la comisaría! Voy con la M4, chavales. Estoy que acabando con la M4. ¡Hostias! El spameo del miedo ha sido ese, ¿eh? El spameo del miedo. ¡No! ¿Qué hace esta gente por aquí? No viene. Vale. Solo nos falta uno, chicos. Qué bonita es, tío. Qué bonita es. Vale. ¡Vámonos! ¡Conseguimos la victoria, chicos y chicas! Habéis visto las tres mejores armas de la operación con una partida que también ha sido una locura. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!